¡Es un vídeo, John! Espera. ¿Puedo hablar? Sí, sí, venga, Didi. Es que pasábamos por aquí por el camino y de repente digo mira qué curiosos estos agujeros que están justo en el inicio de la flecha. Y entonces por eso es por lo que estábamos intentando retratarlo pero al final se ha convertido en un vídeo. Pues aguanta que te voy a hacer otra foto. Venga, perfecto. Yo no tengo problemas.